Hemos venido interactuando en estos cuatro años de gestión, tiene posición obviamente formada y tomada respecto a temas que tengan que ver con la agenda pública municipal, y nosotros solamente lo que nos comprometemos es hacer las consultas pertinentes frente a cuestiones que se deben resolver de aquí al 10 de diciembre para no obstaculizar obviamente la gestión futura. También quiero reafirmar categóricamente que nosotros vamos a pagar en tiempo y en forma las obligaciones salariales de noviembre y obviamente también el medio de guinaldo con la cobertura correspondiente desde el punto de vista financiero y frente a demandas que pueden eventualmente interponer el sindicato de trabajadores municipales lo vamos a hacer en consulta permanente porque nosotros consideramos que la transición democrática ordenada debe ser así, debe ser afable, amable, con equipos de contraparte, sin comprometer gestiones futuras y obviamente trabajando en común acuerdo como la ciudadanía quiere que lo hagamos, es decir, la ciudadanía en la ciudad de Resistencia se ha expedido democráticamente, ha elegido un intendente, ha elegido un consejo municipal y en ese contexto lo que merece la ciudadanía es una transición ordenada con una perspectiva cierta para seguir construyendo lo que nos falta. Y en mi caso personal, como lo dije anteriormente, el día 25 de noviembre yo he pedido formalmente al Consejo Económico y Social que convoque a una reunión con el objeto de exponer lo que nosotros denominaríamos el Plan Chaco 2030 y a su vez también las iniciativas de carácter legislativo con el objetivo de establecer también un sistema de pactos que implican acuerdos de concertación desde el punto de vista económico, político, económico social y después el 26 de noviembre la idea es convocar a todos los intendentes elegidos por la Voluntad Popular, de paso, aprovecho porque lo voy a hacer también por redes sociales y obviamente a todos los que pueda hacerlo personalmente lo haré, quiero felicitar muy especialmente a todos los intendentes que han sido elegidos por la Voluntad Popular en el día de ayer. Bueno, la verdad que una reunión muy importante, muy amena junto al actual intendente tal cual él los transmitía, nos parecía muy importante poder tomar contacto en forma inmediata ya en el inicio de la semana para poder ir conformando los equipos de encuentro para trabajar con la información que ya la conocemos, que ya la tenemos, pero bueno, profundizar un poco en detalle. Y por otro lado también la agenda es de conocimiento, nosotros si bien es cierto que en este pasado domingo se resolvieron las cuestiones a partir de la decisión de los ciudadanos, ya tenemos una agenda que la venimos trabajando hace 4 años y el Consejo Municipal tiene conocimiento de esta agenda, así que va a ser para nosotros bastante sencillo llevar adelante justamente más porque el actual gobernador electo tiene un conocimiento muy profundo de lo que queda pendiente por hacer. Así que nada más que trabajar en ese sentido, dar continuidad a cuestiones importantes que están en marcha, resolver algunas otras que por distintas situaciones no se han podido concretar, pero básicamente trabajar en forma mancomunada por el vecino de Resistencia que es lo que verdaderamente nos interesa.